Música 5 4 3 2 1 Música Música Mueve la capa y pisa lo otra vez No paro de moverlo 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 Big Rex, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring another champagne Hey, mommy, got a body so insane How you fit that ass in them little jeans? Boun, boun, boun se repita Boun, boun, boun se repita Boun, 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 boun se repita Boun, boun, boun se repita Hey, 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 hey Ya estoy bloqueada si lo siento Tamina dice, si siente por si acaso Ante amor le nunca atrasó Y fué la gota que le remanme ese vaso Ey, ay, ay Paso a ver si estamos Que donde están de su reporte Se acabó la relación, no la viva Y aunque me tiren al ramo me caso Por eso sal y le mojo en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Le di hasta abajo y se le di el gistro No me acabro que mis ojos han visto A mi tu eres un challenge como los testitos Tu eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella la dio hasta abajo y se le di el gistro Que todas sus amigas ya la queman Me paso por el agua y tú dijimos Esa gaste problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema Como me daña el sistema Esa gaste problema, problema Ella siempre es el tema Tu eres un problema, problema Como me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene las salsas como Ruben Blade Siempre OG y nunca fake Va votando como un vape Blast, coma Síguelo Ya votamos el rol La calle se empiquetó Ya linda me etiquetó Mami, mi tan sexy Nunca rebotó Bócal en los pendios Siempre estoy en el top Muchos le tiran Y no le dan Siempre ha sido así Esa parte del tan Si hablamos de nivel Nunca le llegarán Ella tiene el quebo Y anda con su cara Vengan, vengan Que no fui muapa Que no fui muapa Que no fui muapa Que no fui muapa Que, que Seriando, seriando, seriando Que hay estos malas paredes Seriando, seriando, seriando Que pase el desgraciado Demaramos Indigable Cuando nacemos del mundo no perdemos No nos cansamos Ya vamos por tercero Cuando nacemos del mundo no perdemos Con inexpliculada ¡Vengan, vengan! You know we gang 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 You know we��안 You're on your own ¡Gracias!